La febrera parietal, la febrera parietal, la febrera parietal, la febrera parietal, la parietal. También encontramos otro febrero a nivel de medias tino, es decir, la parte interna, la parte medial, el tórax. Y acá tenemos nosotros dos pulmones. Pulmón derecho, que está distribuido de tamaño, y el pulmón izquierdo que se ve normal. Pulmón derecho está diminuido de volumen, ¿por qué? Porque hay presencia de líquido aquí, en el emitor agregado de leche, esto rojo que se encuentra aquí. Y no es el hígado, porque el hígado está de color café. Entonces esto rojo corresponde al líquido. Y si lo vemos de color rojo, nosotros pensamos que se trata de la... Entonces es un hemotórax. Los líquidos en el espacio rojo pueden ser sangre, hemotórax, pueden ser pus, piotórax, pueden ser limpa, piotórax, etc. Pero radiológicamente no podemos nosotros identificar la sangre, hemotórax, el pus, piotórax, la limpa, piotórax. Vamos a verlo adecuado, de color blanco. Yo no puedo identificar, yo no puedo decir si se trata de un hemotórax, un piotórax, etc. ¿Quiénes lo van a saber? Ustedes. Porque ustedes son los clínicos, ustedes tienen algo aquí instalado y lo van a saber. Este derrame plural es un hemotórax, ¿por qué? Porque va a ser un trama torácico, hay cambios en el espacio plural. O de pronto, es un piotórax, porque a partir de cine, vía de la tránsula, etc. Tiene una expresión plural, etc. Como el líquido, recuerden que la superficie lo vamos a ver como líquido en el espacio. Primero horizontal, una línea horizontal, y sabemos que son líquidos. O de pronto podemos verlo de manera curva, una línea curva fractosa, o media curva horizontal. Depende del líquido que tenga el paciente, o depende de la movilidad del paciente. Entonces, este es el espacio plural entre el cubo colapsado, y este líquido amarillento corresponde a PUS. ¿Cuáles son los signos radóricos que me indican que tenemos un cerrado plural? El líquido es blanco, es decir, es radiofax. Borra el seno contraplomático y el calopréstico, depende del tipo de derrame. Ahí, si no el mení, con el tono horizontal, o la línea curva de superficie, que significa que es líquido, depende del volumen, de la cantidad que exista de líquido, va a ver el plazamiento o no, el pedagino. Aumento de pasos de contagio, y medicina licenciatura, ausencia de rocorama. ¿Por qué? Porque rocorama de ellos, no lo encontramos en qué patrón. En el alberto. En el alberto. Ayúdala. ¿En qué patología encontramos nosotros el alberto? La motilina. ¿No, no? ¿En qué patología encontramos? La motilina. ¿Patro, una cosa? La patología. La patología o la enfermedad de la patología. Tienen que decir la pregunta de la próxima semana de teoría. ¿En qué patología encontramos el alberto? Ayúdala. ¿En qué patología enferma encontramos el alberto? La motilina. Ustedes tienen que escribir eso. Es para escribir. Entonces hay un montón de fe. El derrame plural según la cantidad puede ser mínimo, moderado o masivo. O según los signos donde nosotros voy a preguntar el tema. Mínimo, moderado y masivo. Mínimo significa que el moramiento es el alberto de la patología. Mínimo, moderado, que dice que esa ropa hacía borra ese alberto de la patología perrofénico y el masivo, que dice que esa ropa hacía aquí en el líquido, borra ese alberto de la patología perrofénico y supera más arriba de la altura del hígado. Mínimo, moderado, que dice que esa ropa hacía borra ese alberto de la patología perrofénico y supera más arriba de la patología perrofénico y supera más arriba del hígado. Acá el líquido no llega a más arriba del hígado como nada. Entonces mínimo, moderado y masivo. El rato de la patología. Entonces lo tengo. Vamos a trabajar la secuencia pequeña. Acá el mínimo. Por lo que mientras se nota el traumático, ¿en qué lado? De hecho, veamos la patología. Llego a trabajar. Entonces tengo un mínimo, moderado y masivo con su característica de ropa, sus signos. Pero aunque hay mínimo, hay una cantidad menor. Entonces le llamamos, de rama plural, subcoluna. Pero aquí nosotros no vamos a observar una radioopacidad. Solo vamos a observar una elevación de diafragma. Esta elevación de diafragma me está indicando que hay líquido. El menor cantidad que hay líquido, por el bajo del pulmón y por encima del diafragma. Por eso es como se eleva el diafragma. Y bueno, la elevación del diafragma. Ahí vamos a observar todos los derramas. El derramo en plurazo junta. Aquí es la descripción del informe. Solo decimos observar la elevación del diafragma al lado derecho. Es más fácil el informe aerológico de este rama. Ahí que le toque este imagen. Entonces comenzamos en la reflexión de las reacciones de todas. Observar. Elevación del diafragma al lado derecho. Señalamos. ¿Cómo se que está elevado el diafragma al lado derecho? Por ejemplo. Porque lo comparo con el lado contrario. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Si ya tiene que haber comparado. Porque tiene que estar al mismo nivel. A la misma altura. Pero acá decimos que está elevado. Derrame rural subpulmonar. Ahora. Si yo pienso, como de un diferencial. Que el paciente no tiene un derrame. Como lo estoy preferiendo en el pie. Que el paciente tiene una patología pulmonar. ¿Cuál usted pensaría que fuese? ¿Una? Antelectasia. ¿Por qué le ponen antelectasia? 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 Porque le ponen antelectasia. O de pronto si estamos aprovechando una patología en el abdomen. Que me lleva al diafragma. ¿Qué órgano va a comprometer? ¿Por qué le ponen antelectasia? ¿El hígalo? ¿Un espatón de gaña? ¿O cualquier patología infecciosa? ¿Un acceso hepático? Por ejemplo, si no ocurre. Pero. Como estamos trabajando en el derrame plural subpulmonar. Que es un derrame plural subpulmonar. Sino que el resto de diapositis diferencial. ¿Qué es la tecnología diferencial? Que cuando una imagen. Puede parecerse. A una. Dos o tres. O más. ¿Comenzó a diferenciar las diferentes. Pero vamos a hacer algo. Derrame el gran niño. Quiere decir que la imagen está de opaca, aquí me faltó la imagen de opaca, que vamos a ver el ceno contraformático, en este caso el lado derecho. El lado derecho. Quiere decir que nosotros no vemos el ceno contraformático derecho. ¿Qué significa no vemos el ceno contraformático derecho? O hay borramiento del centro. Quiere decir que el ceno contraformático normal tiene ángulo. ¿Qué ángulo tiene el ceno contraformático? Agudo. No veo el ceno contraformático, el ángulo abuso. Y la necesidad del ceno contraformático, ¿cuál es? El radio lúcido. El radio lúcido, ¿correcto? ¿Por qué?